Este proyecto que arrancó hace un año y medio es debido a que tenemos un municipio con mucho entorno natural, tenemos la ribera del Torío, tenemos los campos de Nava, tenemos a Villa Sinta, muchísimo campo natural y se ha convertido en una especie de vertedero ilegal donde desaprensivos utilizan el campo como algo propio, donde tiran residuos, donde tiran escombros, donde tiran cualquier cosa, desde un frigorífico hasta Uralita. Máxime que el Ayuntamiento de Villa Quilambre tiene un punto limpio donde se recogen todo este tipo de residuos de forma gratuita, no entendemos cómo puede haber personas que tiren eso. Por este motivo considero el equipo de gobierno prioritario el contratar un guarda rural especializado en este tipo de delitos y este tipo de fallos administrativos donde queremos proteger nuestro medioambiente para que el entorno natural esté lo más bonito posible, tenemos un entorno privilegiado y queremos preservarlo. Fundamentalmente es proteger y conservar el medioambiente, sobre todo los vertidos, los residuos, el campo y la caza también es importante en este ambiente, pero sobre todo fundamentalmente son los residuos, los vertidos, eso es importantísimo. Yo voy cada día más o menos en un vuelo, voy haciendo una ronda con el coche, voy parando en un alto, voy en un vuelo con el dron por si acaso se ven enciende una hora clave, las 11, las 12, que es más o menos cuando se puede empezar, y luego pues a la hora de comer, por la vega del río, el carril bici, para ver que la gente esté un poco concienciada de la figura del guarda rural y bueno, hablando con la gente por ahí. Con agentes medioambientales en el campo, a pie de campo, pues lo que también intentaremos es que cualquier conato de incendio, todos tenemos claro que lo primero es prevenirlo y si se produce, atajarlo lo antes posible. Con este guarda, pues tenemos claro que la presencia en el campo va, tiene cámaras, tiene drones, para poder hacer una vigilancia del municipio desde altura y entonces si se produce un conato de incendio, estaremos más preparados para ser capaces de detectarlo. Pues mira, tengo un todoterreno, un quad y luego hago muchos vuelos con el dron, tengo una cámara térmica, un visor térmico y un catalejo de larga distancia, que desde un sitio pues alto, pues puedo vigilar muchísima zona. Hombre, por supuesto, el guarda rural es una autoridad y trabaja coordinadamente con la policía local y evidentemente el que cometa una sanción o el que cometa un delito medioambiental será perseguido como es nuestra obligación por parte del ayuntamiento. Los demás vecinos que somos cumplidores y protegemos nuestro medioambiente, lo cuidamos, no tiramos basura, es más, tenemos proyectos que recogemos, basura del monte todos los sábados, etc. Pues merecen esos habitantes que lo hacen bien, merecen que el ayuntamiento sea responsable y proteja con todos los medios legales que tenemos a nuestro alcalde. Gracias por ver el video.